conmigo por ello llegué aquí a waterberry pero tú sabes como siempre estoy como el rabo el perro atrás está esto lleno una cosa cabrona el ambiente de enseñarte para que vea esto como que es como que es una loma no sé como que no hay un waterberry es como 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 todo en una loma like no hay flat spaces o en muchas casas no sé que vaya para el parque pero por lo que vamos no se sacaron aventurera pero hay una guía de este tan técnico ahora está aquí atacando en waterberry donde no aparece el parking conseguí un espacio de vuelta eso 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 es para que sepa de que cuando voy a la vuelta bien duro conseguir parking parking por allá abajo pero estamos llegamos al parque a la página de visión combo para ver el parque está en el mismo medio de una área urbana de muchas transmisión corrido pero ya ahora ya por lo menos me la entrada estamos ya que estamos ahí casi prepara de que desde el punto y ahora de medir en el tramo ya estoy en el parque vamos a chequear el cero para aquí hay bastante hay bastante gente el traque tengo es parquearse mano tienes que venir temprano vamos vamos yo me he cogido el fango ahí es un baseball field la entrada está un poquito más y lo tenía aguantado ahora vamos a entrar al centro pero es básicamente un baseball field hay bastante gente aquí esto con una promo duro se llena bien cabrón la entradita nada más se vea chévere pero mira ahora potencia cabrón al veste una organización dura vamos a ver los eventos y las cositas vamos a dar vueltas por el parque para ver qué es lo que el parque trae esta es la que es la careta de tu fuente social network al carente road trip estoy en el bodyfest corrida tú sabes activa el solo por tu vídeo suscríbete al solo por ti vídeo al carente tv youtube bueno aquí estamos más tranquilos tan pronto vendrá te miran te miran tú sabes como jura pero más inclusivo bien chévere verdad y esto es en el bodyfest en waterbury voy a sentarme a ver qué es lo que hay de que como las cinco de la tarde que hago dos horitas de show tú sabes si va a ser un system en la tarifa como siempre montando la aventura estamos activos social network communication